Bien, seguimos con nuestro resumen de lo que es el proceso administrativo. Dentro del proceso administrativo encontramos algo esencial que es la previsión como parte del proceso administrativo. Como su palabra lo dice, viene del verbo prever, se quiere prever dentro de la empresa ciertas situaciones a las cuales nosotros podemos dejar de someterla. Entonces, ¿qué tenemos? Unos elementos básicos de la previsión, ¿cómo cuáles? Como las situaciones básicas que son las que las empresas están sometidas diariamente. Los objetivos de la previsión, estos deben ser a corto, mediano y largo alcance. Clasificación de los objetivos. Debemos clasificar esos objetivos de acuerdo a como nosotros veamos que podemos prever el alcance de esto. Las reglas de los objetivos. Todas las partes del proceso administrativo tienen unas reglas y estas deben estar estandarizadas del texto de acá. La investigación hace referencia a cómo ustedes van a realizar el desarrollo de esos objetivos. ¿Qué metodología pueden utilizar para realizar el tema de la previsión? Las reglas de la investigación. Si hay reglas para los objetivos, debe haber reglas para la investigación. El curso alternativo quiere decir que sean las situaciones alternas de las cuales nosotros podamos prever. Y obviamente cada uno debe tener unas reglas. Bien, los componentes de las normas básicas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la previsión hay unas normas básicas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles nos van a enseñar? Digamos, ¿cuáles de estas normas básicas nos van a poder cubrir? Un análisis organizacional, un diseño organizacional y una implantación del diseño organizacional. ¿Cómo nos va a colaborar esta parte de la previsión con esto? Pues a cubrir todas estas partes para que no tengamos ninguna situación de riesgo. Bien, con esto ya terminaríamos como el esquema general de lo que es el proceso de administración. Más adelante vamos a ver a fondo cada parte del proceso administrativo.